Teniendo en cuenta que TMT es el organismo técnico especializado para todo lo que es diseño, estudios y diseño del transporte público, de la movilidad en general y de la implementación de tecnología, que no solamente es semáforos, hemos considerado necesario que esta área de control semafórico pase al control de transporte metropolitano de Trujillo y así unificar en un solo organismo técnico todas las funciones relacionadas con el nuevo sistema de transporte público. Recuerden que un nuevo sistema de transporte público que esperamos empezar a implementar el próximo año requiere de lo que se llama prioridad semafórica. Es decir, los buses nuevos deben tener unos sensores que el semáforo es capaz de leer y ver cuando se acerca un bus darle prioridad, hacer cambiar de rojo a verde, obviamente con ciertos tiempos, para que el transporte público masivo fluya adecuadamente. ¿Cuál es la situación actual de esta área? Esta área actualmente ha estado dependiendo de la gerencia de transportes, del área técnica de la gerencia de transportes, porque se implementó junto con la primera etapa semafórica. Realmente lo que se implementó fueron máquinas, no fue físicamente un centro de control, pero nunca se le dio una forma legal.